Música, teatro, cine, talleres, visitas guiadas, la presencia de 357 museos y la participación de 27 estados de la República Mexicana serán los ingredientes necesarios para dar vida al programa Un Verano para Ti del Instituto Nacional de Bellas Artes. Lo que queremos es incentivar una visita significativa. ¿Cómo? Pues con materiales que se pueden descargar, con materiales que diseña cada museo, con visitas a veces animadas, guiadas, a veces teatralizadas. Otros museos participan con música, con conciertos, algunos otros participan con proyecciones de película, trabajos comunitarios específicos y atienden a diferentes comunidades. Ellos a su vez realizan una invitación a sus comunidades. Realmente lo que queremos es que la gente entienda que el patrimonio y los bienes culturales pueden ser muy diversos. Están en museos de ciencia, en museos de tecnología, en museos de historia, de arte, de antropología, participan bibliotecas, participan zonas arqueológicas. No solo está destinado a museos y lo que nos unimos es en un concepto. La edición 2016 de Un Verano para Ti se llevará a cabo del 17 de julio al 14 de agosto y participarán todos los museos del Instituto Nacional de Bellas Artes, así como el Museo Sumaya, el Museo del Chocolate, Casa Carranza, el Museo de Arte Moderno, el de Antropología, Casa de la Bola, el Mariposario del Zoológico de Chapultepec, entre otros. Con información de Verónica Torres Lizama y Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone. Notimex